Lo que más está creciendo es la extorsión de los delitos que se tienen y estamos trabajando en eso, dominio de mercados y hay asesinatos por eso y se está trabajando. Y el caso en efecto de Chilpancingo tuvo que ver con asesinatos por el cobro de cuotas o moches y estamos viendo eso. La policía, precisamente la Guardia Nacional, está actuando y siempre en coordinación con las autoridades locales. Se avanza en disminuir otros delitos hasta en el homicidio. No como quisiéramos, pero hay una leve disminución desde que llegamos. Se detuvo la tendencia al alza y hemos logrado bajar muchísimo en robo. Robo en general, en secuestro, en robo de vehículo, pero extorsión tiene un incremento en la incidencia delictiva, pero estamos en eso, estamos trabajando todo el tiempo.